hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otra clase más del lituano para ser exactos de las consonantes que existen en el idioma lituano yo voy digamos que haciendo como de videitos pequeños o más pequeños más cortos de las consonantes porque las hay bastante en muchos idiomas o en la mayoría de los idiomas realmente del mundo y para no hacer un vídeo de 23 horas de largo voy partiendo digamos así este tema así que ya tienen la primera parte donde les hablo sobre las consonantes de la b hasta la f y hoy vamos a hablar sobre otras nuevas consonantes como se pronuncian y pues si les gustaría aprender todo esto obviamente quédense a ver este vídeo y bueno entonces como les acabo de decir ya existe una primera parte de las consonantes también existe un vídeo donde les hablo sobre a todas las vocales ahí sí es un solo vídeo porque no las hay tantas por así decirlo y hoy pues básicamente es una segunda parte y hoy voy a hablar les voy a pronunciar les y más o menos tratar de explicar cómo se pronuncian a las a las consonantes de la g hasta la l que tenemos bueno que serían como las siguientes que existen en el abecedario al lituano y bueno a la primera consonante es la g en lituano se dice guía guía bueno el nombre digamos que de 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 la consonante es guía así como en español es que guía 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 es una consonante sonora se pronuncia digamos que como en la garganta por así decirlo y en el paladar blando así lo describen como más con más exactitud por así decirlo pero realmente se pronuncia de la misma manera como como lo hacen ustedes en español en las palabras por ejemplo a gato grande este ganso etcétera etcétera en ese tipo de de palabras digamos así la guía 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 y la o sea yo no he escuchado ninguna diferencia por así decirlo en la única diferencia que tenemos entre el español y en entre el lituano el español es que en el lituano es o sea tenemos sólo una manera de pronunciar esta consonante es que es la guía guía y no cambia su pronunciación dependiendo de pues de la vocal que le sigue como en español que sería gente por ejemplo ya sería gente aunque sea la misma la misma letra en lituano no importa si después sigue la la letra o la vocal e o y o si es a la vocal o o este la vocal a siempre se pronuncia igual guía y bueno les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes mismos se escuchen que realmente no importa la vocal que le sigue a la a la a la a la consonante g entonces a gatve gatve es calle en lituano gatve gatve garve garve obviamente les estaré escribiendo las palabras lo que es lo que significa grulla garve luego agrastas agrastas es una fruta grosella no sé de qué tipo no no me sé el nombre exactamente les estaré poniendo en español porque muchas frutas ustedes las llaman grosellas bueno no muchas algunas frutas y en lituano son diferentes palabras por así decirlo entonces agrastas por ejemplo o sea no importa si si la g va al inicio de la palabra en medio de la palabra si después de la g va a o u o e por ejemplo siempre se pronuncia igual que o guía el nombre no gatve agrastas garve la siguiente consonante que tenemos en nuestro abecedario lituano es la h y en lituano se llama o su nombre es ja ja o hash algunas personas dicen que se llama hash o sea pueden digamos que encontrar en algunos libros así pero realmente no hay diferencia es la misma letra la misma consonante ja y y yo creo que ya pueden escuchar ustedes la este la diferencia para empezar es que en español si existe la consonante pero pues no existe el sonido como tal la h solamente se escribe pero no se pronuncia de de ninguna manera mientras que en el lituano se pronuncia siempre no hay muchas a a palabras pero bueno en las que existe o las que tienen la h siempre se pronuncia y es al igual que la g no se lo dije pero es también oclusiva esa a esa consonante se pronuncia de una manera muy parecida a la a la g a la guía o sea me refiero que se pronuncia en el mismo lugar más o menos como en viene de la garganta digamos así y es una no sé si pueden escucharlo es una consonante digamos que como rasposa no suena como 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 si quisiera no sé escupir casi casi no entonces por ejemplo existen las palabras como herbas herbas heroyos herbas es escudo de armas heroyos que es héroe heroyos héroe en masculino heroyos héroe una palabra no lituana digamos así pero que existe héroe héroe que es hawaii creo que se entiende hamacas que existe la misma palabra en español no es que ustedes dicen hamaca la hamaca en lituano es hamacas hamacas entonces si es una una consonante bastante rasposa bastante que proviene digamos que de la garganta y es una una consonante sonora y se pronuncia en todas las palabras en lituano la siguiente consonante es la jota o bueno en español se llama jota en lituano se llama iot iot o iotas en algunos libros a poner que ese es su nombre pero es la misma letra la misma consonante y yot y yot y como pueden escuchar se pronuncia de diferente forma no es como en español no es j es yot y es una una consonante aproximante porque su pronunciación digamos que se aproxima a la de las vocales es decir se pronuncia de no sé sin sin mayores obstáculos porque las consonantes digamos que se tienden a pronunciar con obstáculos en la boca es decir que la lengua se se mueve digamos que a más en la boca o se cierra el paso del aire a cuando pronunciamos las consonantes y cuando pronunciamos las vocales normalmente el aire fluye pues bien digamos así no hay muchos obstáculos por eso se llaman consonantes aproximantes y una de ellas es la la jota o iota a la lengua apenas apenas y toca el paladar y entonces es yot yot y por ejemplo están las palabras las yotas 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 que esa toro o buey ac Hugh descobrir a su yrière su yunk te que es un verbo atau junk te que está conectar algo por ejemplo no sé los cables por ejemplo su yunter bueno yo no sé yo no sé yo no es que es nombre nombre masculino one sería en español yotas yotas Piaute. Piaute. No importa dónde esté esa letra. Piaute significa cortar. O esta consonante siempre se pronuncia de la misma manera. Vamos con la siguiente consonante, la penúltima del video del día de hoy. Es la K. En lituano también se llama K. O sea, el nombre es K. Y se pronuncia de una manera muy parecida a la consonante G o G para ustedes. G en lituano, es decir, es oclusiva, pero en este caso es sorda. No es como la G que es sonora. La K es sorda, pero se pronuncia, digamos que, más o menos en el mismo punto de la boca, que es más o menos como en la garganta, digamos así. Y realmente se pronuncia de la misma manera para facilitarles, digamos que, la vida como en español, hoy yo no he llegado a escuchar ninguna diferencia. Y algunos ejemplos con la K. K sería KT. KT, que es gato. Krauche, que es pera. Atsuktuvas, que es desarmador. Así que no importa donde vaya la K al principio o en medio, al final. Sí también existe al final en algunas palabras, en los verbos más que nada. Por ejemplo, no sé. Bec, corre. Bec, corre. Entonces, Bec, se escucha tal vez incluso más sonora al final de una palabra, más que al principio, pero de todos modos es sonora, perdón, sorda, al final de una palabra que al principio, pero realmente se pronuncia de la misma manera. Y bueno, la última consonante del día de hoy o de este video del día de hoy es la L. L es otra consonante aproximante, al igual que la J, es decir, su pronunciación se parece un poquito a la de las vocales. Es una consonante alveolar, es decir, la lengua toca los alveolos. O sea, ¿qué está de acá? Perdón por meter el dedo a la boca, pero más o menos, o sea, cerca de los dientes, digamos así. Y digamos que se pronuncia de la misma manera como en español, o sea, en el sentido de que colocamos la lengua en el mismo lugar, al igual que ustedes, la única diferencia ahí, si hay una diferencia, es que en lituano, dependiendo de qué letra o, bueno, qué vocal, más que nada va después de la L, la L va a ser más suave o menos suave. La L en español siempre suena muy suave, al menos para el oído lituano. A lo mejor ustedes no se den cuenta porque son nativo hablantes del español, pero como en lituano sí tenemos esa diferencia, pues sí nos damos cuenta. Y más que nada cuando, por ejemplo, los hispanohablantes van aprendiendo el lituano y pronuncian la L suave, o sea, de manera suave en todas las palabras hasta en las que no debería de serlo. A ver si con los ejemplos pueden entenderme mejor, ¿no? Por ejemplo, si después de la L van tanto otras consonantes como, que no se me ocurre ninguna palabra, yo creo que ni existen palabras o muy pocas con consonantes, o sea, con una consonante después, pero si va la A, la O o la U, bueno, alguna de esas, o sea, en alguna de sus formas, digamos, esas vocales, la L va a ser como más dura, por así decirlo. Por ejemplo, lapas, 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 que sería hoja, ya sea de árbol o hoja de papel, lapas. Luego, por ejemplo, loba, 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 que es con una O, significa cama, loba. Pero, por ejemplo, en la palabra ladas, 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 se va un poquito más tal vez para atrás la L, por eso se hace como más suave, es que uno como nativo hablante luego no piensa ni cómo pronuncia realmente las palabras. Entonces, ladas es un poquito más suave porque ya le sigue la E, entonces cuando sigue la E o A en lituano, la I o la Y, o alguna de sus formas, digamos así, la L se hace más suave en lituano. O, por ejemplo, liatus, liatus, lo que significa lluvia, heladas, no sé si les dije que es hielo, yo no me acuerdo. Liatus, lipte, que es subir, lipte. Y, no sé, ushal, dite, ushal, dite, ushal, dite. Bueno, ahí está con otra consonante al lado, pero es un verbo, así que sí se da en los verbos. Ushal, dite, significa congelar y como, aunque va una consonante, después de esa consonante que es la D, de todos modos va una I, entonces la L, de todos modos, es más suave que en la palabra lapas o loba. Y a lo que yo me refería que los hispanohablantes siempre pronuncian a la L de manera suave en lituano. Por ejemplo, ustedes dirían, en vez de decir loba, loba, cama, dirían loba, loba. O en vez de decir lapas, diría, que es hoja, dirían lapas, lapas. Espero que escuchen la diferencia. Sí, un poquito cambia tal vez como la colocación o la manera de cómo colocamos la lengua a la hora de pronunciar la L en diferentes palabras o diferentes posiciones, por así decirlo. Lapas y ladas. Pero realmente se entiende, de todos modos, si ustedes la van a pronunciar de manera suave, se va a entender, al menos que haya otra palabra muy, muy parecida, digamos así, y suene como esa otra palabra. Pero sí, no hay problema. Pero bueno, tengo o quiero explicarles en este video que la L sí es un poquito diferente en lituano, a pesar de que se pronuncia de la misma manera, es decir, se coloca en el mismo lugar en la boca. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí otra clase de lituano o de cómo pronunciar ciertas consonantes de lituano. Espero haberme pues explicado bien o bueno, siempre trato de explicar las cosas de la mejor forma posible, pero es bastante realmente complicado siendo uno nativo hablante, porque yo, por ejemplo, nunca he dado clases de lituano, de español sí, pero de lituano no. Y entonces uno hasta se queda pensando, ¿cómo le explico a otra persona cómo lo hago, no? ¿Cómo pronuncio esto? Es más fácil enseñar, o sea, palabras, no, este, carro, casa, este, pared, sí, hay lo que sé, que explicar cómo se pronuncia o dónde colocar, digamos, que en la lengua te tienes que concentrar, digamos, que más a la hora de decir ciertas palabras para poder explicarle a la otra persona cómo pronunciar tal o cual letra, consonante o vocal. Así que espero haberme explicado, pues, bien o digamos que suficientemente bien. Si les quedó alguna duda o pregunta, obviamente me la pueden dejar debajo de este video. Y obviamente voy a seguir con esta serie hasta terminar, hasta que se acaben todas las consonantes. Si este video les gustó, les sirvió y les pareció útil, obviamente, por favor, denle me gusta al video, compártanlo con las personas a las que estén buscando información sobre el idioma lituano, porque quieren aprenderlo. Y obviamente, por favor, suscríbanse a este su canal y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.